La cámara no es tuya, miña, la cámara es mía. Esto queda hasta que no. A ver. ¿Qué quitáis eso? No, 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 no. No, 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 no. Papi, quita eso, no quiero que te echa agua, quita eso. ¡Nime papi, ando con eso! ¡Quita eso! ¡Ay, qué joe, que se pone besado! Papi, quita este video, quita este video tuve la cámara es mía, y no te voy a dejar que el video te voy a dejar que te vayas, y no te voy a dejar que te vayas, y no te voy a dejar que la cámara brillante a la telepromp Sur!! Breaking澐!!! Javi que lo co, tu grabas ¿ya!? .... ¡No!! emblema!! Ya que te va a tirar la piña esta. anita Dame una cámara que lo pide dame una cámara que pase dame la cámara 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 papi dame la cámara dame la cámara también son palabras dame la cámara dame la cámara esta cámara es mía porque tiene que coger esto que no es tuyo le meto le meto le meto grabando la cámara le están faltando la cámara dame la cámara dame la cámara